En unos días, la comunidad israelita de Ceuta celebrará la festividad de la Pascua. Una semana dedicada a cultivar la tradición, a fortalecer los lazos familiares y de amistad, a la oración y al sacrificio. Con este motivo, me dirijo a cuantos integran nuestra querida comunidad israelita para mandarles en nombre de todos los ceutíes un abrazo fraternal y para decirles que Ceuta no se concibe ni reconoce sin nuestra comunidad israelita. Ceuta lleva a la comunidad israelita en el alma, en la memoria y en el corazón. No, Ceuta en poco tiempo está viviendo celebraciones muy importantes para todas nuestras comunidades. Ceuta en poco tiempo está poniendo de manifiesto al resto de España y al resto del mundo que esta es la capital de la diversidad, del respeto y de la convivencia. Algo que los ceutíes construyen de una manera auténtica y sincera con su quehacer de cada día. En cualquier caso, vuelvo al principio, manifestación en nombre de todos los ceutíes, de todo nuestro afecto y cariño y el deseo, un deseo sincero de paz, de salud y de bienestar para todos. ¡Feliz Pascua!